El futuro se está creando ahora, en este momento, y tenemos una visión, tu futuro, su futuro. Un futuro en donde lo que puedas imaginar lo puedas lograr. Un futuro en donde el mundo se impulse mediante la automatización. Un futuro al que Omron le está dando forma. Crear un mundo sostenible en donde la agricultura florezca y pinte al planeta de verde. Donde se creen recursos y alimentos para todos. Un mundo tecnológicamente amigable con la naturaleza. Un mundo de energía renovable para todos en cualquier momento. Un mundo real que Omron está creando ahora. Apostamos por la vida y la salud. Donde el sentirse bien y el estar bien sea lo cotidiano. Donde conozcas en cualquier momento tus indicadores y donde tengas acceso a los mejores médicos del mundo y a su orientación. Donde quiera que se encuentre. Creemos en la salud de las personas y en poder mejorarlas sustancialmente. En Omron lo estamos haciendo realidad. Creemos en el poder de la creación. Para sentir. Para transmitir. Para inspirar. Creemos en el poder de los sueños. Para viajar. Para construir. Para lograr. Omron lo diseña. Automatización en favor de las personas y del mundo. Que permitan vivir vidas plenas. Y que creen comunidades que hagan nuestro planeta un mejor lugar. Omron. Empoderando a la sociedad a través de la automatización. Omron. 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 Omron.